Sobre Manuel Plancarte Gaspar, sobrino de uno de los líderes de los Caballeros Templarios, Enrique Quique Plancarte, pese a la acusación de que se dedicaba a extraer órganos de niños. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, reconoció que las autoridades investigan si la sustracción de órganos humanos está relacionada con los ritos de iniciación practicados por los templarios. Habíamos tenido una línea de investigación en donde como un proceso de iniciación también utilizaban los órganos, en este caso el corazón, en donde obligaban a las personas, en este proceso de iniciación, a comérselos, y podría ser en ese sentido el tema de los órganos, dijo el funcionario. Este no es el primer caso de integrantes del narcotráfico relacionados con la práctica de comer carne humana, antropofagia. El periodista J. Jesús Lemus Barajas narra en su libro Los Malditos, crónica negra desde Puente Grande, que Heriberto Lascano Lascano, alias El Lasca, líder de los Zetas, acostumbraba a consumir carne humana. Lemus reproduce en su libro una conversación sostenida con Juan Sánchez Guimón, un preso del penal federal de Puente Grande, al respecto de prácticas caníbales de El Lasca. ¿No es cierto entonces lo que se cuenta de El Lasca? Sé que tiene rancho con un zoológico, pero no es sabido que aviente a sus enemigos a los leones. A esos más bien los ejecutan en forma rápida. A sus enemigos más bien se los come él. Los tortura mucho. No, se los come. Lo que es comer. Tragar pues, para que me entiendas. ¿Come carne humana El Lasca? Pregunto dudando a todas luces de la veracidad del comentario. Lo he visto. ¿Tú has estado en reuniones donde El Lasca ingiera proteína humana? He estado en reuniones en las que luego de enjuiciar a alguien y sentenciarlo a la pena de muerte, antes de ejecutarlo le ordena que se bañe a conciencia, incluso que se rasure todo el cuerpo, y lo deja que se desestrese por unas dos o tres horas. Hasta les daba una botella de whisky para que se relajen mejor. Después ordena su muerte en forma rápida, para que no haya segregación de adrenalina y la carne no se ponga amarga ni dura. ¿Cómo preparan la carne para comerla? He visto que El Lasca le gusta comerla en tamales y cocida en limón, en tostadas, como si fuera carne táctara. ¿Qué parte del cuerpo es la que se come? Pregunto asombrado por el curso que ha tomado mi interrogatorio. Solo la nalda y el chamorro. De allí sacan los visteces para preparar la comida. Una vez estuvimos en una reunión en la que se juntó a toda la gente. Fue en una posada que se hizo en Ciudad Victoria, y esa vez mandó a hacer pósole y tamales. Los que colaboraron con la carne, fueron tres centroamericanos que se pasaron de listos. A mí me tocó ver cómo los prepararon para ponerlos en el pósole y en los tamales. Todos los que estaban en la reunión le entraron a la comida de carne humana. Todos sabían que era carne humana, y yo no vi a nadie que le hiciera el feo al pósole ni a los tamales. Incluso los militares que llegaron a la reunión, invitados por el Lasca, le entraron con mucho apetito. Por su parte, el sacerdoque Alejandro Solalinda refirió que en Oaxaca han sido localizados cuerpos de migrantes y pobladores de la entidad sin órganos, por lo que alertó sobre el tráfico de órganos en esta región. Más información en el blog del narco.com. No olvides suscribirte a nuestro canal.